Hola mis genitos, bienvenido a mi canal, mi amor Nico, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Mónica Naranjo, toda una mujer, esta cantante fantástica de España y felicitaciones para España por ganar sobre Costa Rica. Y sí, hicieron un buen buen trabajo con muchos muchos gols. Vamos. No, eso está. No, eso está. He callado tanto tiempo, sosteniendo el peso eterno fiel a tu voz. Arrastrándome en silencio, sobre flashes de un posado que enturpió mi razón. Te creíste dueña. Muy poderosa, como siempre. Y para Mónica, porque he escuchado a Mónica en diferentes estilos como pop, rock, metal y esta más, no sé, orquestra. Y mis favoritas son sus canciones de metal y metal ópera, algo así, y esta orquestra. Sus canciones de pop no suenan malo, pero creo que estos estilos son perfectos para ella. Con tu sucio juego de pudor, color interno, diciéndote no, adicta al miedo, al verme ceder a esta mujer. Todos rezan tu destierro, siendo el rey de toda fiesta y plan. Yo sé que este es muy poderoso porque esta es mi última reacción de hoy. Antes de este hice como cuatro o cinco reacciones y fue canciones con mucha energía y mi vibra está muy alta. Y muy rápidamente con esta canción, muy triste, mis vibras son muy bajos. Creo que debería comenzar con esta canción. Ahora después necesito, voy a llorar en mi cama o algo. Como Judas te reniegan y lo curioso es que ya nadie hable de ti Que sutil, que sutil, ruido mudo, un secreto a voces cruel. Sois tan culpables, tan miserables como él Al ver como ha quemado la vida que fue de una mujer Y ven, y ven, y ves como los ciegos se pierdan a ver Y ven, por fin verte caer Y ven, y ven, y ves como la rabia te cubre de ayer Y ven, borrarte de un revés He luchado muchos años Y tu encierro me ha devuelto ser La de ayer Toda una mujer Vamos a parar con el abuso, por favor No, sí, es algo muy serio Obvio, canta fantástica Los instrumentales eran muy bien también Pero esta mañana Y mi vibra era muy feliz Y ahora no tanto Solo no me gusta esa de la canción Y es porque es poderoso Que tengo esos sentimientos Sin entender muy muy bien las palabras Así que muy bien Pero ahora voy a llorar en la ducha Y comenzar con mi día Sí, dime cosas en los comentarios Ojalá ustedes tienen un buen buen día Peace